Biología proviene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudio. Por tanto, la biología es el estudio de la vida. El término fue introducido en Alemania en 1800 por el francés Jean-Baptiste de Lamarck, con el fin de reunir en él un número creciente de disciplinas que se referían al estudio de las formas vivas. El filósofo griego Aristóteles fue el más grande naturalista de la antigüedad. Estudió y describió más de 500 especies animales. Además, estableció la primera clasificación de los organismos. La biología en la actualidad tiene como gran aliado a la tecnología. Por medio de ella, los estudios y análisis son más completos y permiten tener una interpretación más rápida y precisa de las investigaciones.